hola 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 soy yo le dicen que estoy aquí en mi cocina o donde en mesa de cocina y aquí tengo esta cosa que atrás pero ando buscando algo en estos cajones y les voy a enseñar todo lo que tengo en estos cajones calzones cajones oh my god estoy super cansado como siempre pero no es algo nuevo ustedes saben que así soy yo les voy a enseñar que mis reyes me voy a poner juntos pero les voy a enseñar todas las cosas que tengo que tengo muchas cosas y lo demás los tengo guardados en el almacén pero parece que en este año tiene como un año si tengo un año que lleve todas mis cosas al almacén no no sé cuando tiene uno pero tenía todos en cajones y cuando le dio la segunda siempre encuentro que una monster hat o dos monster hat y está barata las compro y ya como muchas y hay unas que ya tenía aquí que no las veo al storage entonces les voy a enseñar a ver si buscamos un lugar donde un poco a ver si les voy a enseñar que les voy a enseñar que les voy a enseñar ugg esta panza esta idea me dio porque mi amiga mi amiga me estaba platicando con mi amiga estoy platicando con mi amiga en Instagram ok, ajá necesito algo mejor para que me vean voy a sentar, o no puedo sentar a ver, es que como está no va, por lo regular uso otra cosa para grabar otro qué tal, a ver qué tal encima del termo maybe, maybe not esta cara necesita ayuda pero ok, a ver paramos a ver como lo hacemos ok, ahí está está costando 99 centavos hasta esta hasta otra necesitan una buena limpiada pero a ver, que otra ahí está le falta creo que voy a traer algunas cosas aquí pero pues sobre todo ahí hay, Dios mío está más o menos entonces estos son de segunda mano las encontraron aquí en de segunda y las agarro y digo, algún día las voy a limpiar las voy a arreglar y nunca pasa no sé si este sea su vestido pero este trae ese vestido trae sus zapatillas esta es una de mis favoritas de estas tengo dos pero esta la compré en ebay hace mucho tiempo porque estaba desesperadamente y nunca la encontré nunca la podía encontrar y nunca la encontraba y por fin después que la compré la encontré pagué y he pedido su boleto porque mi hija se lo quitó ¿cuánto pagué? pagué 15 dólares con todo y digo, bueno una de las veces que me desespero digo, la quiero tener ya y la compré pero por lo regular siempre espero a encontrarlas y este no sé no creo que vale pero esta también está bonita no estoy muy esta es otra de mis favoritas la quiero en la grandota a las 17 pulgadas fíjense la bonita está y luego dejo a mi hija que las juegue con ellas por eso están así medio maltratadas y desgreñadas porque ¿de qué sirve que están ahí nada más tristes y abandonadas que jueguen y ya después con el tiempo yo las puedo arreglar las puedo poner su cabello otra vez como estaba o algo así no me eso de que mi hija juegue con las muñecas no me no me no me importa no 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 me importa no me bueno no me importa porque pues para eso son entonces las disfruten mientras les gusten y después yo sé que no les van a gustar y pues van a seguir en la mía tengo como muchos de este también dos esta otra esta bonita esta esta otra 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 esta tiene el precio de 50 centavos y estas son las que tengo aquí porque tengo más esta no sé si la pintaron o la hicieron no estoy seguro en verdad pero así la compré esta es como la de Make a Monster esta la hacías tú solamente se me hace que ni la pintó no estoy seguro pero ahí está a ver si por si la pintura se le cae luego pintaron con los mismos colores que traen la otra no esta no es de Monster High pero esta una de Everf High esta otra fíjense y esta es una de las cuantas que tengo aquí en la casa esta 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 es otra de mis favoritas tal vez voy a hacer un video de las mis favoritas favoritas esta sucesa esta sucesa esta sucesa otra oh mira esta oh entonces esta no está bien fíjense esta es la misma pero esta pero esta tiene la máscara negra y aquí la tiene la máscara blanca la máscara blanca me parece que hay una que tiene la máscara roja otra eso es son bastantes son pocas pocas ya se ya me dio la mano la tiran muy guanga pero esta esta otra fíjense esta es otra pero a esta le faltan sus manitas tengo muchas también que no tienen manos pero yo siempre cuando las encuentro la segunda muy muy barata no las dejo, las compro prefiero dejar otra cosa si tengo unas muñecas y no me ajusta el dinero y esas tan baratas las compro porque yo creo que son difíciles de encontrar ahora este me recuerda a uno de los nuevos Charles de la película de Charles fíjense son bastantes esta esta también esta esta como les digo son las que tengo aquí en la casa todavía en storage tengo otras dos o tres cosas más y esta es una vez la he encontrado es difícil encontrar esta que es una vez la he encontrado una de las grandotas también esta una de las grandotas una comparación esta otra wow aquí esta otra tengo dos de estas y tengo tres de estas y No, 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 no. Most of these dogs this year while drifting. No, this one. I bought this one a long time ago. The most of the other ones are like... I buy them. It's like Goodwill, Ready Village. And I just keep them in there. Because the rest of them are in storage. And I got some more away. And I was just kind of doing a little clean up. A little. Trying to get my life together. She's missing her shoes. But I love her. She's one of my favorites. Oh, we got new fishes. Oh, my God. Now, these fishes were born last year. Around this time. And now they have babies. They're right there somewhere.